Sorprende ver que a más de una semana del 12 de octubre, así como a más de 500 años del suceso histórico, sigan levantándose tantos fanatismos por parte de ambos bandos respecto al tema. Es curioso notar también como el tema de la hispanidad cada vez cobra más fuerza y muchos más adeptos, pero con todas estas cuestiones ideológicas siempre queda relegado por demás el hecho histórico y muchos de los acontecimientos notables que ocurrieron antes de llegar a tales resoluciones. Y es que recién se dieron cuenta los reyes católicos de la inmensidad del territorio que estaba bajo su poder, o que al menos pretendía estarlo, pues los papas de entonces, en particular el papa Alejandro IV, y una gran cantidad de bulas y donaciones que se emitieron en aquel momento, legitimaban el dominio de los reyes católicos sobre todo aquel territorio conquistado, esto por la misma autoridad divina que el papa tenía en su persona. Estando autorizados prácticamente por Dios y la fe cristiana, la conquista y la expansión de la fe sobre aquel inmenso territorio al que entonces llamaban las Indias, era una obligación directa de los reyes, quienes basaban sus ideas de conquista en las de la guerra justa, planteadas por Aristóteles hace ya muchos siglos atrás. Pero era tal la crueldad que suponía llevarla a cabo, que desde un principio, tan temprano como 1511, frailes como Antón de Montesinos se preguntaban, ¿Es que acaso estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico dormidos? Razonamientos tan profundos que veían más allá de las primeras impresiones causadas a los españoles, por los habitantes de las tierras que eran nuevas para ellos. Hacia 1542, por influencia de Bartolomé de las Casas y por mano de Carlos I de España, se dictaron las leyes nuevas, que buscaban librar de la esclavitud y malos tratos a todos los llamados indios. Así como terminar con las encomiendas dadas a los conquistadores, y forzar a los mismos a pedir licencia antes de llevar a cabo cualquier conquista o descubrimiento. Y es que el peso de Bartolomé de las Casas, fraile letrado en todos los textos de política y filosofía grecolatinos, además de un cristiano que buscaba extender la fe sobre todo el nuevo mundo, tuvo un peso tan grande que incluso logró prohibir una serie de escritos de quien entonces sería su rival ideológico, Juan Gines de Sepúlveda, quien había trabajado para varios nobles, traducido obras de Aristóteles, e incluso escrito sobre la guerra justa y su legitimidad. El primer encuentro entre Sepúlveda y las Casas se da en 1547, cuando la Universidad de Salamanca niega la publicación del segundo tomo del Demócrates de Juan Gines de Sepúlveda, hecho que se hace notoriamente público y obliga a Sepúlveda a editarlo y publicarlo en Roma. Aquí entran Las Casas, quien de inmediato acude al Consejo de Indias y aboga por la prohibición y distribución del libro de Sepúlveda. En 1550, Bartolomé de las Casas llega incluso al extremo de quemar los libros que ya habían sido distribuidos en España y prohibió tajantemente su distribución en las Indias. Fue tanto el ruido que se acumuló en torno al tema de la guerra justa en los territorios descubiertos que Carlos I se vio obligado a detener todas las conquistas y expediciones nuevas en 1550. Este mismo año también mandó a reunir a 14 teólogos y juristas para llevar a cabo una junta en la que se daría resolución a la forma en que habrían de realizarse las siguientes conquistas y expediciones. A tal reunión se le conoce como la Junta de los Catorce o la Junta de Valladolid. Y así, en medio de 14 personajes ilustres del Consejo de Indias y del Consejo Real de Carlos I, Juan Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas expusieron sus argumentos y contraatacaron a las acusaciones del otro. Es curioso que a pesar de sus riñas personales, ambos consintieran en una gran cantidad de puntos respecto a la guerra justa. Consentían, por ejemplo, que los líderes fueran quienes declararan la guerra a sus contrapartes. Que la guerra tuviera un desarrollo justo y que no se dañaran a los inocentes, ni los templos, ni a las personas que predican en ellos o que tienen alguna función religiosa. Ambos condenaban constantemente tanto la crueldad en la guerra como la temeridad o incluso uno de los más perniciosos males, la codicia. Asimismo, ambos veían en los reyes católicos, además de la carencia de ciencias liberales, les consideraba bárbaros y por esto eran servidumbre natural, que debía de estar gobernada por personas que fueran capaces de arrebatarles tales modos y acercarlos al cristianismo. Otro punto muy importante para Sepúlveda era el de extirpar las creencias en sacrificios y la antropofagia, con lo cual se liberaría también a los inocentes sacrificados en aquellas solemnidades. Y por último y más importante, favorecer la predicación del cristianismo. Respecto al primer argumento de Sepúlveda, Las Casas respondió, con una extensa explicación de lo que podría ser la barbarie, tanto en su terminología como en que muchos de aquellos malos modos eran adquiridos por el medio en que vivían aquellas personas. Y es que a pesar de reconocer la autoridad de Aristóteles, también concluye con que Aristóteles no conocía la verdad del cristianismo y una de sus grandes máximas, que habrías de amar al prójimo como te amarías a ti mismo. Por lo cual, aquellas personas no podían considerarse servidumbre natural y que la servidumbre debía ser voluntariamente acatada por cada individuo según la conveniencia que tuviera sobre él tal o cual rey. Hacer lo contrario iría contra las leyes naturales y la libertad individual. Bartolomé de Las Casas desvió tanto la conversación que incluso acusó a Sepúlveda de ser esclavista, algo que posteriormente él desmintió, pues las disputas con Bartolomé de Las Casas continuaron acabada la Junta de Valladolid, pues Sepúlveda lo que quería era transmitir el cristianismo, no por considerarlo superior, sino porque aquellos principios que en su momento imperaban, favorecían la convivencia y concordia entre los habitantes de tal o cual sitio, aunque éste tuviese que ser implantado por la fuerza. En cambio Las Casas tuvo un discurso mucho más radical para su momento, uno que con los años habría de dar paso a la diversidad de las culturas, acusando al medio y no a los individuos, pero al mismo tiempo abogando por que la fe cristiana se extendiera a ellos con buenos modos o modos cristianos, argumentando que hacerle la guerra a aquellos indios alejaría a muchos del cristianismo, ya fuera por rencor o por venganza, y que salvar a algunos inocentes de los sacrificios podría hacer que perdieran las almas de todos los demás. Y finalmente, la legítima autoridad de los reyes cristianos para poder conquistar y hacer la guerra a aquellos pueblos, tanto Sepúlveda como Bartolomé de las Casas creían en las élites naturales. No obstante, el primero creía que era el deber de estas élites llevar, aún con la fuerza, los valores cristianos a los llamados paganos, mientras Bartolomé de las Casas creía en el voluntarismo y que cada persona podía elegir a quien le gobernase según su conveniencia. También continúa diciendo que aquellos jamás habían afectado a los cristianos y por lo tanto, según las mismas leyes de la guerra justa aristotélica, los reyes cristianos no tenían autoridad ni derecho a hacerles ningún mal, pues jamás se habían enfrentado unos con los otros y nunca se vieron amenazadas ni sus propiedades ni la fe que imperaba en España. Terminada la exposición de los argumentos, los jueces, teólogos y juristas se retiraron y prometieron dar pronta resolución a los problemas ahí planteados. No obstante, esto jamás sucedió y paulatinamente el peso de aquellos argumentos perdió valor e importancia, aunque se cree que influyó en la redacción de las nuevas ordenanzas de 1573 e incluso sobre la conquista de Filipinas, pues sin duda, los métodos de conquista fueron mucho más moderados que los llevados a cabo en el Cusco o Tenochtitlán. Juan Gines de Sepúlveda es una figura que tras este debate quedó marcado como esclavista, imperialista y demás, aún cuando compartió con Bartolomé de las Casas una gran cantidad de argumentos y posturas, probablemente porque las Casas continuó escribiendo y publicando mientras todos los artículos, libros y demás escritos de Gines de Sepúlveda fueron prohibidos y muchos de ellos fueron publicados tras su muerte. Sin duda, este es uno de los debates más polémicos y curiosamente poco conocidos entre la gente que se posiciona a algún lado de los llamados indigenistas o hispanistas, mismo que sentó las bases de dos grandes argumentos en aquellos bandos, la teoría del buen salvaje por parte de los indigenistas y el de la superioridad cultural por parte de los hispanistas. Me hago nombrar Chichimeco y si este tipo de contenido te gusta, no olvides de dejarme un comentario, dejar un pulgar arriba en este video e incluso buscarme en mis redes sociales donde comparto mucho contenido similar y te espero en el próximo video.